Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Que a veces me enamoro Que a veces me enamoro